¡Arián! ¡Judy! ¡Váyame! ¡Sí, sí, sí! ¡Y alita! Lo que decía, que no podía mirar el dolor El alta reina, o en tu castillo se domó Muchas heridas, lo que dejaste en el corazón Ya soy feliz, lo tanto que me lanzaste Tuviste tiempo, tuviste tiempo Ya es puro cuento, donde hubo juego Pero las dudas fueron por el viento Otra mujer me hace feliz Ya no me guste, déjalo así ¡Alexis! ¡Era así que tuvo tiempo! Oigan, vamos en el crítico ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Vamos nuevamente, pues! Ahora me dice que te hago falta y quieres mi amor Pensaste tarde, yo ya no quiero volverte a ver Eso te dice, ya lo que había se terminó Ya no me gustes, déjame así, que estoy mejor Tuviste tiempo, tuviste tiempo Lo que ahora digas es puro cuento Donde hubo juego, feliz casquera Pero las dudas fueron por el viento Otra mujer me hace feliz Ya no me guste, déjalo así Pero las dudas fueron por el viento Pero las dudas fueron por el viento Déjalo así Otra mujer me hace feliz Ya no me guste, déjalo así ¡Feliz! ¿Eso? Bueno, de verdad, muchas gracias Nada Eh, dame las oligas a mi otro, por favor ¡Feliz! Ahora con la guatilla arriba, hombre, que nos caiga el brazo ¡Feliz! Vamos ¡Feliz! 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 el tiempo, ya estoy cansado de que juegue con mi amor, por eso ahora viviré solo el momento, para que no lastime más mi corazón, mi corazón, mi corazón, para que no lastime más mi corazón. Cuando lo dicen a uno más enamorado, de repente resulta un oculto igual, acaba uno solo triste y despachado, todo borracho y llorando de qué? De mar en paz, de mar en paz Todo borracho llorando de mar en paz De mar en paz, de mar en paz Todo borracho llorando de mar en paz Bueno, muchas gracias Vamos, mira, 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 mira Vamos, pones de las sillas Suéle duro muchachos Póngale el alma a este gallo No le hace que se despierte No digito el escenario Suéle duro muchachos Póngale el alma a este gallo Para cantarle a las madres Yo no necesito que sea el mes de mayo Despierta para mí, traigo el cerrado Tengo el sentido de vosotros Mi agitarita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese, quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarles Yo quiero demostrarles Mi amor todos los días ¡Arriba! ¡Fa! 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 Si me cantarán cuando morir Yo prefiero mejor que me canten igual ¡A ver cómo dice! El bebé canten en vida Porque por todo ya no creer Si por canciones volví ¡Uno a uno! Ya no resucitaré Si tu canción es bonita, ya no resucitaré Con los cigarros, alma mi estrella, vuelvo a frotar para hacer un regalo Con los cigarros, me acompaño, porque me enseña a esperar Si esta noche, me quita el sueño, si este niño, oscura estar Con el castigo, porque lo vengo, que te detiene nunca olvidar Si vieras como estoy, ya no me desesperas, ya no me da tristeza, ya no me duele tu anillo ¿A quién puedo decir? Por ti no siento nada Si libre como el viento, mi herida está cerrada Deber mi corazón, no es como tú pensabas Que si no abandonaba, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si el amor nos llega, para olvidarnos de ella Que si no abandonaba, sin duda iba a morir Eso Otra Otra vez que se quedara en el mar Otra vez que se queda en el mar Otra vez que se quede en un mar, por nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que se vea en su mesa, que sueña en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Que vuelva y la bese, se muere de gana Se cansó de esperar, de gozar La más infiel de todas las mujeres Y no te importa que todos se enteren Porque te quedas con todos los hombres Y a todos cumples con sus placeres La más infiela y qué mujer tan linda Lastima que sea tan recorrida Con su mirada todo nos cautiva Del barrio y la más apetecida